Hoy, en Racing Maníacos, te vamos a traer una historia pocas veces contadas, pero que demuestra la pasión y el amor que tenemos los hinchas de Racing con nuestros colores. Todo comenzó por el 1915, año en el cual Natalio Perinetti llegó al club con 15 años de edad, procedente de talleres de remedios de escalada. Fue un win muy habilioso y uno de los primeros lanzadores de centros a la carrera. Consiguió cinco títulos con la Academia, 1917, 1918, 1919, 1921 y 1925. En todo ese tiempo, Perinetti se hizo fanático del club, rechazando propuestas para seguir su carrera en otros lugares. Luego de conseguir la medalla de plata en 1928 en los Juegos Olímpicos de Amsterdam con Argentina, Santiago Bernabéu lo vino a buscar para llevárselo al Real Madrid. El club español le ofreció un salario nueve veces superior al que tenía en Argentina, trabajando y recibiendo una prima por parte del club. Vale recordar que en esa época, el fútbol era un deporte amateur. Natalio agradeció la propuesta, pero su sueño era vestir la camiseta de Racing y así continuaría su vida en Avellaneda. Años más tarde, su camino en el club tendría un final inesperado. Tras 17 temporadas, una pelea con la dirigencia de turno acabó con Perinetti afuera del club. Antonio Vespucio Liberti se lo llevó a River. Todo iba bien en el club de Núñez. Hasta que se negó a jugar contra Racing y con un telegrama de por medio, el club lo obligó. Natalio salió a la cancha vistiendo la camiseta de River, pero con la celeste y blanca por debajo. El encuentro terminó 0-0, pero hubo un momento que cambió todo. Perinetti no aguantó, se sacó la camiseta del millonario y dejó ver lo que tenía debajo. La camiseta del club de sus amores. Con la de Racing puesta, se retiró de la cancha llorando y del fútbol mismo. Ese fue su último encuentro. Solo 10 partidos pudo usar otra camiseta que no era la celeste y blanca. Amor puro y desconsolado por Racing. Natalio Perinetti fue un tremendo jugador en su época. Medalla de plata, subcampeón del mundo y campeón de América con Argentina. Apasionado por los colores celeste y blanco. Deportivamente logró todo, salvo superar su partida por Racing. Un hincha de raza. Falleció el 24 de mayo de 1985 a los 84 años de edad. Y siempre será recordado por ese gesto de amor a los colores de Racing Club de Avellaneda. Si te gustó el video, no te olvides de darle me gusta y suscribirte para seguir bancando lo que hacemos en Racing Maníacos TV. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!